El programa de rehabilitación post-COVID en el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene una duración de 21 días y está diseñado para el manejo de las posibles secuelas que se presentan en los pacientes que han cursado con la propiedad del COVID-19. Este programa tiene un enfoque de tipo de atención integral, es decir, cuenta con un equipo multidisciplinario que está conformado por el médico rehabilitador, los terapistas en el área cardiorespiratoria, física y ocupacional. A su vez, cuenta con el soporte y el apoyo de psiquiatras, psicólogas y asistentes sociales que participan desde el punto de vista de la salud mental. Dentro de las posibles secuelas que los pacientes pueden enfrentar al haber terminado el cuadro agudo o la etapa aguda de la enfermedad, tenemos dentro de las más destacadas las del tipo respiratorio. Sin embargo, no son las únicas. También presentamos secuelas a nivel osteomuscular, a nivel cognitivo y justamente para apoyar a los pacientes en ese tipo de dificultades que se presentan o su enfermedad es que este programa se ha diseñado.